Deben ser investigadas. La vocera alterna de Fuerza Popular, Milagro Salazar, indicó que sus colegas de bancada, Yesenia Ponce y Betty Ananculli, deben ser investigadas por presentar presuntos certificados de estudios falsos. En el caso de las colegas, Yesenia Ponce y Betty Ananculli, tienen que hacerse una investigación. Yo en su momento he dicho que la Comisión de Ética no puede tomar de oficio, por ejemplo, hacer una denuncia en cualquier medio no se puede tomar de oficio, entonces tiene que llegar una denuncia formal. Y hasta la fecha, tengo entendido que para la congresista Yesenia Ponce, no ha habido ninguna denuncia en relación a los alumnos y a los docentes supuestamente fantasmas. Mencionó que también de hacerse oficial la denuncia contra las congresistas, debería debatirse en la Comisión de Ética el futuro de ambas por el delito contra la fe pública. Nosotros esperamos que esa denuncia ingrese oficialmente y mi propuesta, una vez que se conforme la comisión, era tomar de oficio, pero con la votación de todos, tomar de oficio esa denuncia y seguir el proceso. De esa manera podríamos solucionar ese problema. Ante lo declarado por el parlamentario Héctor Becerril sobre la mejora de los filtros dentro de los partidos políticos, Salazar señaló que los postulantes al Congreso presentaron los documentos correspondientes. Sin embargo, no contaban con que algunos de estos serían falsos. Nosotros hemos pasado los filtros en relación a la normatividad. Por ejemplo, a nosotros nos han pedido certificado de antecedentes policiales, judiciales, pero yo cuando me presento un trabajo, presento mi currículo o mi hoja de vida y uno confía de que verdaderamente lo que está en la hoja de vida es correcto. Y ahora estamos viendo que puede ser que hay algunas personas o algunos congresistas que hayan falseado la hoja de vida. Entonces tenemos que poner mejores candados y mejores filtros. Indicó que la solución a estos problemas sería la militancia dentro del partido por el mínimo de tres años. Estas declaraciones las brindó en la inauguración del evento por la semana de la vacunación que promueve el Ministerio de Salud a nivel nacional. Gracias.